A todo ritmo se disfrutó la décima versión de la Fonda La Callejera, organizada por el Hogar de Cristo para personas en situación de calle en nuestra zona. Es una obra buena, una obra buena que la va a hacer a los de la calle. Me parece muy bien, me alegro, por eso vine para acá. La Canarito y su bandada puso el toque folclórico. Claro, la cueca no podía faltar en septiembre. El Hogar de Cristo realiza esta jornada solidaria para compartir y celebrar la previa de Fiestas Patrias. La idea es celebrar junto a ellos, tienen el mismo derecho que tú y que yo de poder disfrutar estas Fiestas Patrias en alegría, en comunidad además, con sus amigos que están en calle. Vecinos, estudiantes y voluntarios se organizaron para entregar comida y cariño en la Plaza Alberto Hurtado de Concepción. Muy hermoso. Saber comportarse y respetar a uno al otro, porque todos somos iguales. Es como una oportunidad que tenemos que nosotros, yo soy voluntaria del hogar, de la hospedería de hombres. Y esta es una oportunidad que se hace para el 18, ya he venido como a tres. Poder compartir con ellos en este mes de la patria una fiesta que todos tenemos en nuestras casas y poder a ellos también hacerlos partícipe aquí de ellos. En la región del Bío Bío, cerca de 1.200 personas viven en la calle y esta convivencia resultó impagable para los que viven a diario en la soledad.